suben perfectamente el pacho está haciendo falta aquí el pacho está haciendo falta tienen buena técnica están subiendo media que nos ha gustado eso de la media no dijimos nada, suben por arriba solamente no importa que me lo logro que tal vez se me logro de abajo ok, tenemos el cuarto hombre cuarto hombre se ve fuerte se ve rápido tiene la realidad te quedaron ese despacho bueno, va subiendo va subiendo lo veo bien creo que están ganando ahora el sexto hombre subiendo con cabeza saludo 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 no ha montado no ha montado no ha montado ¿qué pasó? ok, ok hay un hombre arriba hay que alarla hay que tumbarla recuerden no es que simplemente toparla ok, vamos Frank hay que alarla hay que escalarla hay que escalarla ahora tenemos que en cuanto humo la cosa va a reunir a los grandes se está engrasando está subiendo el quinto hombre creo que lo van a lograr no se han nublado 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 no se han nublado